Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludamos desde... Acá con todas las noticias voy a ir esperando para que se vayan conectando y podamos platicar con mis compañeros de todas las noticias que tenemos el día de hoy, que son muchísimas. Hay noticias complicadas, pero hay noticias también muy buenas. Tenemos que estar platicando también de los resultados del único deporte que nos ha entretenido el día... Bueno, más bien este fin de semana, que fue WWE. Así que vamos a estar platicando con Rubén Rodríguez, con Luis Mario Sauret. Hay muchas noticias de la UEFA, hay noticias de Fórmula 1, hay noticias de McLaren, hay noticias de Williams también, estarán con paro salarial. Pero me voy a esperar a que se conecten mis compañeros, sobre todo para compartirles una noticia bien difícil que el Manchester City ya anunciaba el día de hoy en redes sociales. Así que vamos a conectarnos con nuestros compañeros, vamos a ver quién está ahí. Ahí está. Los comentarios. ¡Ahí estás! ¡Hola, güerita! ¿Cómo estás? Arriba los pumas, sí, arriba los pumas, señores. Así que reciben Luis Mario. Hoy vengo de rojo, no sé, como de toluqueño, no sé. Yo vengo de blanco, por la pureza del día de hoy, del lunes. Oye, güerita, ya te escuchaba. Una mala noticia. Comienza tú, por favor. Hace tan solo unos minutos, para ser exactos, hace no más de 15 minutos, el Manchester City dio a conocer que la mamá de Pep Guardiola desafortunadamente perdió la vida a los 82 años de edad, víctima del COVID-19 en Barcelona. Es lo único que se sabe hasta el momento. No había una manifestación por parte de Pep Guardiola. Tengo entendido que el técnico catalán se debe encontrar en la ciudad de Manchester, pero qué forma de empezar el lunes, ¿no? Este lunes 6 de abril, querida abuelita. Tienes sola razón. Comenzamos con esta triste noticia. A los 82 años fallece la mamá de Pep Guardiola, como bien dices, víctima del COVID. Una de las tantas víctimas de este virus y de esta enfermedad que ha dado tantas consecuencias a nivel mundial, por supuesto, con todo nuestro respeto, dando esa noticia. Y también platicando, Luis Mario, de todo lo demás que está sucediendo, porque al fin y al cabo a nosotros nos toca informar de deportes, ¿no es así? Efectivamente. ¿Por dónde quieres arrancar? Porque hay mucha información. Tú, tú, tú inicia. A ver, espérame, para, para, para. Déjame a mí escoger el tema. Déjame a mí escoger el tema. Tú nos decías al inicio, este fin de semana hubo actividad. Platícame quién es el nuevo campeón de la WWE. WWE, señores, tenemos muchos nuevos campeones. Sobre todo, dos importantes que veníamos platicando, les vamos a contar. La verdad, en la mañana ya estamos platicando, Luis Mario, y yo así, oye, ¿qué tal? Lo resumen, estuvo increíble. Y sí, señores, bueno, me parece que uno de los que más llama la atención es el destronar a la bestia. ¿A qué me refiero? Brock Lesnar perdió su título contra un Drew McIntyre que lo había buscado por muchísimos años en WWE. Es el primer campeón británico, campeón de WWE. Así que, por supuesto, escribiendo historia en un WrestleMania 36, en donde, señores, se llevó a cabo puerta cerrada. Como bien saben, fue grabado. Fue espectacular. Pero un WrestleMania 36 que dejó mucho para la historia. Una de esas desmars, como bien señalabas, que Brock Lesnar se queda sin título y se lo da nada menos. Se lo gana con una fuerza impresionante, Drew McIntyre. Pero no es el único. Ya platicábamos la semana pasada de qué iba a suceder con Goldberg, con este dolo por el título que Roman Reigns, por supuesto, por cuestiones de salud, no viajó. Y se lo dieron nada menos, mis manos, que a Braun Strowman. Braun Strowman. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ajá. ¿Qué crees? ¿Qué? Braun Strowman es el nuevo campeón universal. ¿Qué? Oye, pero espérame, pero cuéntame cómo fue, o sea, ¿qué es lo que disfrutó la gente? O sea, fue un formato distinto, fue un formato en donde evidentemente sin público pues cambian las cosas. Pero se llevó a cabo con esa misma energía, con esas mismas ganas de llevarle al público el espectáculo que es la WWE. Ahí te va este limón y sin tortilla, mi hijo. ¿Ves esto? Existía un bone yarn match. ¿A qué se refieren? En un granero, nada menos que AJ Styles frente a Undertaker. ¿A qué me refiero? ¿Ondertaker? Espérame, para, para, para. ¿Ondertaker en silla de ruedas o en muletas o qué? Escucha esto, se convirtió en su historia, justamente el sábado, pues se convierte, ya sabemos que es el más ganador de WrestleMania, pero también ha luchado en cuatro diferentes décadas en WrestleMania. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Cuadrado! ¿Cómo te quedó el ojo? Pero espérame, este match fue impresionante. Me parece que creo, para mí fue el que más llamó la atención y por lo que veía en redes fue el que inmediatamente se convirtió a trending topic. Hasta el día siguiente seguíamos platicando de esto. Entonces, no sé qué nos comete la gente para ustedes cuál fue el más espectacular, pero Luis Mario, en algún momento, el hombre muerto de la tumba, le aparece, obviamente, o sea, está, está en su mero mole. Le aparece atrás a Eggestals, que me parece que tuvo una muy mala estrategia y lo entierra. Vimos la tumba, Eggestals, 2006. Espérame, ponte, ponte Wikipedia, Eggestals dice, ¡Muerto! ¿Qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿y tú qué hiciste? ¿Aventaste el control al televisor o qué diablos pasaba en ese momento por tu cabeza? Ubicas con los... Ojo, con The Tinker, si lleva cuatro décadas luchando, o sea, yo lo he visto tres de ellas. O sea, tres de ellas. Yo no sé cómo le hace el señor. O sea, ¿cuántos años tiene, güera? ¿70, 80 años? O sea, tiene piernas biónicas, brazos biónicas. ¿Qué diablos pasa con este tipo? No me toques ese balde. Lo que pasa es que se dan muchos golpes y estos se ven más grandes de lo que realmente están. Espera, a ver, espérame, para. ¿Pero por qué lo dices? ¿Lo sabes por experiencia o qué? Fíjate que yo siento, ya les voy a contar a manera más personal, yo creo que mi marido se ve beber, pero si en algún momento, o sea, tú ves a Ric Flair, tú ves, por supuesto, Undertaker, pues les cuesta trabajo las cuestiones de cadera, que sí, el brazo y demás. Por eso es tan espectacular que alguien pueda haber luchado en un WrestleMania, que es el evento más importante de lucha en el mundo, por cuatro diferentes décadas. Es algo impresionante. Y hay algo que es la historia, la primera, que de verdad no quiero que me haga falta. Jessica Geiser fue la primer árbitro mujer en presentarse en la historia en un... ¡Referee! Exactamente, eso es de las cosas que más nos gusta de WrestleMania, cómo llama la atención, cómo siempre hay sorpresas. Hubo también una lucha de last man standing entre Randy Orton y The Edge, que desde hace nueve años no se enfrentaban ellos dos de manera individual. ¡Te encargo! ¡Te encargo! O sea, ¿cuál ring? Ahí te va todo el performance center, pero a la cabeza, y se lo lleva nada menos que Edge. Así que la afición que estaba arraigada a los noventas, este WWE de los noventas, WWF, bueno, pues ya lo tienes. O sea, el mío, el WWE mío, porque yo lo dejé de seguir desde el 97, 98, ya cuando empecé a entrar en madurez un poquito. Pero hay mucha afición de este WWE, que es uno de los deportes que sigue actividad. Eso es lo más importante. Ángel García es el mejor, también, por supuesto, platicar de él. Fue el único mexicano que participó justamente en este WrestleMania. Así que no pudo ganar, pero se ganó todos nuestros corazones. ¿Qué más queremos? Está muy bien, está muy bien. Te tengo más información, Güera. ¿Por dónde quieres arrancar? ¿Te parece que toquemos el tema de la UEFA? Porque hubo una situación que señalaban que la UEFA Champions League ya había establecido fechas, tanto la UEFA Europa League como la Champions, el 3 de agosto. Y Alexander Zeferin, el presidente del organismo, salió a desmentir esta situación. No se juega en junio, no se juega en julio, no se sabe cuándo se va a jugar. Se había señalado o había puntualizado que sería en el mes de agosto. Pues Alexander Zeferin dice, no hay nada, absolutamente nada de esto, hasta que se pueda superar el tema del COVID-19, mientras tanto las fechas no están establecidas. ¿Te acuerdas, güerita, que habíamos hablado hace dos semanas que el 27 de junio se llevaba a cabo la final de la Champions? Hoy estamos a la deriva, todos aquellos que somos aficionados a la UEFA Champions League. Claro. Verito, no tenemos fecha para el inicio, ni siquiera para el inicio ni para el final de este torneo europeo. ¿Cómo la ves? Pues, llama la atención, sobre todo por la incertidumbre que señalas tú, pero también llama la atención entonces la otra noticia, que el Bayern Mugen ha regresado ya a los entrenamientos, y lo anunciaba desde el domingo, que el lunes ya estarían regresando a los entrenamientos, y que lo harían con todas las normas de higiene y demás. No entiendo muy bien y tendrás tu mayor voz, pero a mí me sigue pareciendo un poco peligroso. Pues más allá que sea puerta cerrada y que ya ellos hayan hecho la cuarentena y mantengan estas cuestiones de seguridad, híjoles, no saben lo que cada uno, a quién recibe cada uno en casa. Me parece un poco peligroso, no sé, ¿qué opinas tú? Guarda este tuit. Guarda este tuit. La Bundesliga va a ser la primera liga top que pondrá en acción, no sé si a mediados de junio, probablemente finales de junio. Guarda el tuit, va a ser la primera liga. Y estuve investigando para poder platicar con la gente y tener un poco más panorama. El tema del COVID-19 en Alemania fue atacado de primera instancia porque encontraron al paciente cero. Inmediatamente encontraron al paciente cero en cuanto se dio este brote en China. Entonces tuvieron la facilidad de contener. Se hacen 300 mil pruebas a la semana en Alemania para darle prevención a esta situación. Entonces los clubes pidieron permiso a las autoridades de hacer estos entrenamientos. Son muy sencillos, güera. Son de tres a cuatro personas, no más. Esos son los grupos, o sea, están divididos en grupos de tres o cuatro, separados, hacen el entrenamiento y se tienen que duchar en casa. Es decir, no comparten las instalaciones. Simple y sencillamente comparten el terreno de juego. Reitero, de tres a cuatro son los grupos y en distintas horas. Es decir, un plantel como el del Bayern Mugen lo componen de 30 a 35 elementos. Haz de cuenta, asisten a entrenamiento 12 separados, es decir, en distintas canchas, en grupos de tres o cuatro. Y así se lleva a cabo una sesión de una hora y media. Dos, se despachan para la casa y vienen los otros. Entonces, en materia de salubridad y demás, sí se puede llevar a cabo de acuerdo a las autoridades alemanas. Y más cuando te das cuenta, güerita, que se están aplicando 300 mil pruebas de COVID-19 por semana. Es decir, los alemanes han contenido bien el tema. Hay muchos contagios, sí, sigue creciendo esta situación, pero son el país europeo con menos decesos y esas son las mejores noticias. Así que, guarda el tuit. La Bundesliga es la primera liga top que arranca a puerta cerrada. Guárdalo este 6 de abril. Tengo guardado el tuit. Tienes razón, Alemania lo ha contenido muy bien. Desafortunadamente, son más de mil muertos, pero en cantidad, quiere decir, es la más pequeña de la cantidad de contagios y muertes que está habiendo, por supuesto, en esa parte de Europa. Así que podríamos ver entonces un regreso a la Bundesliga. Hay que recordar que el Bayern estaba como líder con cuatro puntos de ventaja, así que podrían estar retomando por ahí. Estaba leyendo comentarios para poder platicar con la gente que nos ha ayudado. Y por supuesto, gracias. ¿Qué están haciendo? Se levantaron temprano, muchos deben estar en la cama todavía. Así como, ah, 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 ¿qué está pasando con las noticias? Y desde aquí los saludamos hasta su camita. Hablaban, entonces no habrá final en Estambul de la Champions. Es que ni siquiera sabemos qué podría suceder o cómo se podría retomar. Han hablado de ciertos formatos que podría ser a solo un partido en vez de ida y vuelta. O sea, hay que recordar que hasta los octavos y finales se quedaron a la mitad. Son muchos partidos que todavía tienen que jugar. Sí, esa situación habrá que ir viendo cómo la va acomodando la UEFA, ¿no? O sea, todavía no se deciden. Y ojo, a la gente que nos pregunta, a la gente que tiene ese cuestionamiento, toda la información irá cambiando día con día. O sea, no le podemos confirmar hoy que se juega a tal fecha. Porque sucede que podemos decir, a ver, la Bundesliga arranca a mediados de junio. Eso yo me estoy aventurando. Yo simplemente a decirlo como el Borras. Como el Borras. Supongamos que dentro de 15 días la situación cambia. Entonces, evidentemente, las autoridades en Europa irán también dictando esta situación. No hay una fecha. No hay una fecha de inicio. No hay una fecha o plazo límite. Es más, le puedo decir una cosa y la güera comparte conmigo. Te voy a decir algo, güera. O sea, probablemente, para como va la cosa, tengamos que ver un torneo que se vaya a terminar por ahí del mes de agosto, septiembre, quizá octubre. O sea, la cosa está prácticamente en el aire. O sea, simple y sencillamente no podemos decir absolutamente nada o confirmar respecto a las fechas. Va a ir progresivamente avanzando. Así que es complicado, güerita. Sobre todo porque hay jugadores, que me gustaría retomar este tema, que no han guardado la cuarentena. El caso de Kyle Walker, el del Manchester City. No, me toqué sexual. Al Manchester City le está lloviendo sobremojado. El día de hoy fallece la madre de Pep Guardiola. Y uno de sus jugadores organiza una fiesta. Una fiesta sexual. Sí, lo escuchas bien. Una fiesta sexual. O sea, el tipo convocó a una fiesta a muchas mujeres, muchos chicos. Y esta situación, evidentemente, no cumple con las normas de cuarentena que ha dictado el país de Inglaterra y, sobre todo, el club, que seguramente tendrá que sancionar a Ecuador. ¿Sabes cómo se dieron cuenta de esto, no? ¿Cómo? La que dio la información fue una de las chicas que fueron invitadas a la fiesta, que lo informa a un diario con todo y fotografías, por supuesto, y es así como... Walker, por supuesto, sale a pedir disculpas. Y hablando de lo irresponsable y que él acaba siendo un modelo. Pero va más allá de las palabras. Es como cuando alguien te corta y te dice, no eres tú, soy yo. No, brother. O sea, ya aquí las palabras no, mijo. O sea, sí pide una disculpa. Y di que hiciste una estupidez. Porque estamos hablando de vidas. Y estamos hablando de salud. Es más allá de una cuestión de moral o de faltas en un entrenamiento. Va mucho más allá del deporte. Estás poniendo en riesgo vidas. Entonces, me parece que es lamentable, por supuesto, atacando la sanción que el Manchester City iba a poner a Walker. Y ya empezaron las especulaciones de quién era el compañero que estaba... Bueno, uno de los compañeros que estaba en esta fiesta. Que más allá, eso es vida personal. Y me parece que nuestra línea es bastante parecida en eso, Luis Mario. Por lo general, no nos metemos en eso. Claro. Pero sí en una cuestión de qué bueno que el City lo tenga que sancionar, que acepte la sanción. Y, banda, es onda de pensarle. Es onda de pensarle. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos en nuestra casa... No hay más. ...para mantener a los demás sanos y salvos, a los que más queremos. Mantenernos en nuestra casa para que cuando todo esté normal, podamos salir y abrazar a todos los que queremos para que sigan con nosotros en vida. Y sobre todo, sobre todo, catando las normas, ¿no? Algo que ha ayudado en Alemania, no solamente, por ejemplo, son las pruebas, sino que también la gente acató ciertas normas. Y en otros países también ha sucedido esta situación. Hoy en día podemos presumir que, por ejemplo, en Italia y en España, ha bajado un poco la cuestión de los contagios y los fallecimientos porque la gente se ha quedado en casa. Entonces, habrá que seguir los ejemplos. ¿Cómo quieres que te diga, Verónica? O sea, güera, güerita, porque acá la gente dice, ¡Ey, no le digas güerita, está casada! ¡Ey, tranquilo! ¿Qué tiene eso? Yo conozco a Finn y hablamos en un inglés extraño, pero muy divertido. Oiga, pero además no sean más... ¡Somos amigos! Tú me puedes decir, eres mi compañero de trabajo, me puedes decir como quieras. Está bien, Verito. Muy bien, muchas gracias, compañero. Oye, creo que ya está tu primo, ¿no? Ya vi al primo ahí reportándose. ¡Ah, perfecto! Pues ahora, banda, nos vamos a presentar con Rubén Rodríguez porque tenemos mucho que platicar. Yo sé que él estuvo muy dependiente del presupuesto. Él debe tener información del fútbol mexicano, siempre puntual, siempre atenta y sobre todo de equipos que sí van a pagar su salario íntegro. Te lo voy a platicar Rubéncito, ya verás. Venga, lo voy a conectar. Gracias, Luis Mario. Beso a la distancia. Besito. Vamos a conectar, bandita. Dice, ah, Rubén. Vamos a ver si lo logro. ¡Ah, sí lo logré! Oigan, es que sacó la vez pasada que estábamos platicando con el técnico de Pumas, con mi querido Michel, y no podía conectar a nadie. Ahorita ya sabe. ¡Ay, Rubén, ¿cómo estás? Déjame, séme un poquito para atrás. ¿Cómo estás, Vero? Yo también me voy a hacer un poquito para atrás. Yo estoy con mi... Escucha esto, porque siempre ya que hablo contigo mi café va abajo. Pero, ¿para qué se te antoja más? Mira. Ahí te voy a mí. ¿Eres Batman? Muy, muy fan de Batman. Muy fan de Batman. Yo también, yo también. Bueno, tú eres mucho más fan. Batman y Airman. Batman y Airman. Bienvenido, Luis, digo tú, mi querido Rubén, tú me haces el delfín, ¿eh? Descansar, lavar los platos, traper un poquito, colaborar ahí con algunos temas ahí. Entonces, ayudarles un poquito a los negocios locales. Fíjate, hay mucha gente que no nos hemos dado cuenta, que no se lo deían, pero, por cierto, no sé si cuando estabas aquí en México te tocaban los que tocan la trompeta. Sí. Bueno, pues hoy en todas las calles pasan y comienzan a tocar afuera, porque, bueno, pues eso es su manera de subsistir. Entonces, algunos les aventamos un dinero desde los balcones o desde las puertas, porque la verdad que la situación para ellos está muy, pero muy complicada, Vero. Pero, bueno, esperemos que eso se ponga bien. Hay que hacer un círculo de ayuda a todos los que podamos para ir a un local, para esta banda que sale con la trompeta, con los tambores, ir a darle, por supuesto, la propiedad. No, y así hay un montón, ¿no? Así hay un montón. Los localitos por la zona, pues también, ¿no? Si tienes que pedir algo de comida, pues hay que pedir como que a los de tu zona, ¿no? A los localitos, ¿no? A la tienda, literal, de la esquina, a tu cuerpo de caja, el huevo, no sé, lo que puedan tener. Así que, bueno, pues ahí están. Y nos estaba escuchando, Vero, muchísima información el día de hoy. De verdad que esta parte del jugador es del Manchester City, nunca podemos esperar, ¿no? Entonces, de verdad, lamentable. Yo creo que el Manchester City lo debe de despedir, lo debe de correr, lo debe de dar de baja. Porque ha sido, o para mí es un tema, deja lo que hiciste. Sino la manera y el modo de hacerlo. O sea, ¿por qué ahora lo puedes hacer toda tu vida si tú quieres, no? Si tienes este tipo, pues, de conductas. Pero volvemos a lo mismo. El jugador a veces tiene así. Es más, yo creo que es lo único nuevo que tienen. Que le quiten el celofán a algunos de ellos, ¿no? Para que lo vendan o lo regalen o lo donen, ¿no? O sea, es increíble. ¿Cuál sería la sanción adecuada para una...? Para mí la baja, ¿no crees? Para mí la baja. Para mí creo que sería algo, más que nada por el momento, Vero. O sea, a ver, tú y yo sabemos que muchos jugadores y muchísima gente hace ese tipo de reuniones. Perfecto. Pero pues hay que ver el momento, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de que hayas sobrepasado las líneas o el código de ética de tu equipo, creo que el momento no era el adecuado. Creo que me parece que va por ahí. No es faltar un entrenamiento, no es faltarle al equipo que te está pagando y que tú representas una institución. Todo eso es terrible. Pero ahora hablar de poner en riesgo vidas humanas, me parece que eso, híjoles, no hay una vuelta atrás. O sea, no hay cómo recuperarte de eso. Más que, por supuesto, hay que recordar que un broker pidió una disculpa, aceptará la sanción. Bueno, mismo que no, ¿no? O sea, mismo que no. No, mismo que no te pongas al brinco, no digas, no, 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 yo no lo hice. Oye, amigo. Cuando la chica esa subió las fotos o publicó las fotos o dijo algo, la verdad es que... Pero va por ahí, ¿no? Como que lo único que te están pidiendo es quedarte en casa. Es lo único que te están pidiendo. A ver, o sea... Hace este tipo de fiestas, pone en riesgo no solamente a la gente que invita, sino también... Yo no sé si después vea a su familia, pide perdón, a su familia, a su mamá. Me parece que es un acto muy egoísta y sobre todo estúpido. Es un acto estúpido. Sí, sí, sí. Dice en el blanco, perfecto. Fue tonto, su comportamiento fue muy infantil. O sea, perdón, pero no. Creo que no merece pertenecer a esa gran institución como es el Manchester City. Y bueno, pues me imagino que ahorita Pep Guardiola, con el luto que vive, pues está más atento a otras cosas. Pero después creo que las autoridades del City tendrán que tomar medidas muy, 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 muy importantes. Oye, la Fórmula 1 está viviendo momentos bien complicados, pero cuéntanos de eso. Está... Híjole, no sé. Cada día que pasa la veo mucho más lejos, mucho más lejos. Sí, o sea, es como, ahorita ya, o sea, mira, me asomo y ya no la alcanzo. Ya no sé ni dónde está. Y te voy a decir por qué. Las cuestiones de cada escudería, por supuesto que están muy complicadas por la cuestión económica. De pronto pensamos que es un modelo de negocio que redictó muchísimo por la cantidad de millones que se mueve. Pero no es así. Hay equipos que están al límite. Por ejemplo, uno de ellos es la escudería de Williams, que lo que hizo fue un paro para la mayoría de sus empleados. Este paro laboral, hay que recordar que ellos están situados en Inglaterra. Y legalmente ese paro laboral significa que todavía están percibiendo el 80% de su sueldo. Pero sí se les detendrá el 20% a la mayoría de los empleados de Williams. Esto a finales de mayo. Para McLaren sucedió lo mismo, pero lo que está haciendo McLaren es que además le redujo el sueldo a sus pilotos y a los dirigentes. Que esto supuestamente a partir del primero de mayo ya estará regresando la cuestión del sueldo completo a pilotos y a dirigentes de McLaren. McLaren, como Zach Brown en las declaraciones del presidente, decía, no solamente son los equipos. Son cuatro que podrían desaparecer después de lo que está sucediendo. Y además, hay que recordar. Cuatro equipos, ¿eh? O sea, cuatro equipos. O sea, no es nada, pero nada. Híjole, son cuatro equipos, pero estamos hablando. Claro, son ocho fechas que definitivamente ya están fuera del calendario. No sabemos si las podrán acomodar. Porque como bien platicaba Luis Mario de lo que sucederá con la final de la Champions. Ahora imagínate acomodar tantas fechas en este calendario. Hablábamos, lo recuerdo, cuando empezamos los fechas, tú decías, es que hay un periodo de verano. Y éramos optimistas, ¿te acuerdas? Claro, se puede acomodar. Para cuatro, ¿no? Porque es como un mes, ¿no? Nada más, ¿no? Es como un mes el que para, ¿no? Sí, es un mes el que para, pero se nos acabó el optimismo. Quieren acomodar carreras ahí y también en enero. Es decir, alargar el calendario sin enero, pero no sabemos cuándo podría comenzar toda esta cuestión. Sabemos que lo que tienen propuesto es que el primer gran premio sea, ya lo decimos, el 14 de junio. Pero yo no sé si las cosas para el 14 de junio estén ya bien en cuestión de fronteras y en cuestión de salud y seguridad para los aficionados y los mismos pilotos y toda la gente que trabaja en Fórmula 1. Yo creo que en la Fórmula 1 el calendario se va a recortar mucho. No creo que les dé tiempo para pegar tanto, ¿no? Y en el tema del fútbol, pero yo creo que junio va a ser un... O sea, yo creo que todo... La cabeza está pensando en junio, ¿no? En la final de Champions. Y finales de junio, ¿eh? Porque todavía falta resolver cuartos, la vuelta de cuartos. No se jugó completo toda esa ronda. Entonces, yo creo que todavía va para mucho tiempo. En México, para que te des una idea... No, claro. Sí, no. En México, para que te des una idea, están pensando más o menos en regresar a mediados, mediados de mayo, por ahí así, a los entrenamientos, ¿eh? O sea, regresar a entrenar. O sea, sumale 10 días de preparación. Bueno, entonces... Abrir bandita, pónganse a meditar. Todavía no tenemos nada que disfrutar de después. Y esta semana, ayer estábamos escuchando algunos temas de algunas autoridades. Estas semanas se van a potencializar todos estos casos. Entonces, esta semana va a ser como para darle... Por cierto, mandarle un abrazo a Alex Blanco, que ya está en su casa, afortunadamente. Ya está en su casa, ya está listo para reponerse. Y un abrazo desde aquí al buen hermano Alex Blanco. Oye, y en otro tema... ¿Regresaría a puerta cerrada el fútbol? No, no. A puerta cerrada no, veo, ¿eh? A puerta cerrada no. A puerta cerrada no. Porque, pues, tienen que regresar fuertes económicamente. Entonces, tienen que darle... Moni hablaba de por qué no regresar con la final de la Copa, ¿no? Que tal vez te pueda dar como que algo para exactamente, para ser optimista. Entonces, mira, aquí nos dice... En México apenas va a ir hacia arriba, en la curva. Entonces, imagínate, si apenas va a ir la curva para arriba, entonces va a ser complicado. Sí, de hecho, a ver, a ver, nos preguntan que por qué no... A finales de abril, no es así, principios de mayo, cuestión de contagios. Sí, sí, o sea, imagínate. O sea, apenas vamos dando la vueltecita, entonces va a ser muy complicado. Recordemos que, bueno, pues esto en cada país es muy diferente, porque los países no cerraron las puertas mucho antes, cerraron las fronteras mucho antes. Pero yo, la verdad, lo veo mucho más impulsado hacia la última semana de mayo. Entonces, hagámonos a la idea de que creo que abril no va a haber fútbol de ninguna manera. Mira, saludos a Isma Zulban, ¿no? Saludos a Rubén Ibero. Saludos a Franco. Franco Cruz, Quirón. Ya necesitamos algo de deporte. Bueno, pues ya tenemos este fin de semana resumida. Este es algo de deporte. Pues ahí te voy a mandar unas lagartijas, Felipe, unas lagartijas. Tomas unos jumping jacks. ¿Qué más para casa? Pues algo así. Francisco. Está Francisco diciendo hola. Preguntaban sobre la Champions. Ahí está Hugo. Por supuesto, Martín. H.O. Z. 721. Buen don. Saludos, saludos. Te cuento un poquito de tema. ¿Te gustó la casa de papel? ¿Me gustó la casa de papel? Pues vi la primera y la segunda. Y dije, hmm, que me hace que me va a decepcionar. Sí, a mí también. Y no le di chance, ¿eh? No, no, no. A lo mejor me puse a ver otras. ¿Yo saben qué? Estoy terminando la de Drive to Survive, que es el documental de Netflix para Fórmula 1. En donde ya nos había contado Chacho que no le hacen justicia a Checo Pérez. Y tiene toda la razón. Pero quitando esa parte de Checo, me parece que hay cuestiones muy interesantes de cómo se maneja cada escudería, cada piloto. Hay que recordar que muchos de ellos tienen 23, 24 años. Y ponen en riesgo su vida semana a semana. Y de verdad está muy interesante. Esa sería mi recomendación. Rubén, ¿no extrañas el fútbol? Por ahí preguntan. Fíjate que sí, un poco. La verdad es que sí, se extrañan los partidos, hablar de otros temas. Y más que nada, porque saludos, mi buen Gil, porque la vida tiene que dar su normalidad. Y creo que algo de la normalidad del fútbol o de las vidas en México, para la gente que se dedica al deporte, es tener partidos cada semana, ¿no? Entonces, sí, luego te la paso. Mira, ya se conectó ahí Moni también. Moni, por cierto. O sea, por mí. Por cierto. ¿Por qué? Chúpate este limón y sin tortilla. Apostándole a John Cena. Y mira cómo le fue. Mira cómo le fue. Mira cómo le fue. Oiga, oye, oye. Estaban hablando del Undertaker. Yo también lo he visto varios años. Pero sí hay una decadencia impresionante, ¿no? ¿Sabes que tiene 23 análeces? No, 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 no. O sea, sí, 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 sí. Creo que ya no tiene muelas, ¿no? Creo que está peleando sin dientes, ya. O sea, sí, sí, sí. Oye, pero igual no. A mí me da pánico, ¿eh? No, bueno, pues yo creo que sí. O sea, bueno. Bueno, filmaron hasta un thriller, ¿no? Ahí hubo una película. ¿Viste eso? O sea, yo le cambié y dije, ¿qué es esto? ¿Una película? O un documental. Exactamente. O es la... O es la... Y era lo que veníamos platicando. Si no van a poder hacerlo en el estadio, en Tampa, en vivo, y poder convivir con la gente, eso es una parte fundamental para las luchas. Pero si no se puede, porque vamos a protegernos de la mejor manera, pues entonces hagámoslo más espectacular. Entonces lo hicieron en un bondyard match. Es decir, como una película de esos que te dan mucho miedo, que te dan pesadillas, y ahí está, cometió una mala estrategia. Te digo, te metes a Wikipedia y ahí estás. Ella está enterrada. Oye, por cierto, el viernes pasado comentaban un poquito el tema de selección mexicana, de que, bueno, pues no va a sufrir ningún tema económico. Yo les quiero preguntar. ¿Cómo es posible? A ver, ¿qué preferirías tú? Tener una selección económicamente fuerte como México, es decir, que la playera verde, pese que busquen los sponsors, que quede tapizada, que se dé lujo de escoger a quién sí y a quién no es socio comercial, aunque en la parte del campo, pues no sea tan exitosa, porque es la verdad, no somos tan exitosos en el fútbol. O, al revés, una selección que le cueste el trabajo, lo económico, pero que gane títulos, que sea competitiva. ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefiero? Te he tenido en cuenta, Vero, que el dinero también ayuda a la selección femenil, a la sub-20, a la sub-22, a la sub-17, a la sub-15. Ok, yo, yo, la güera de amor, ¿qué prefiero? Prefiero una selección competitiva, prefiero una selección que enfrente a grandes rivales, que tenga un estilo de juego, que emocione, que gane, y que pueda competir por títulos. Ahora, llámame loca, llámame loca, pero a mí me parece que una selección exitosa en títulos, también se puede traducir en exitosa en el dinero, en las arcas. Claro. Tú dime. Mira, a mí, yo también estoy contigo, a mí también me gustaría ver una selección más competitiva, digo, entiendo que el dinero ayuda muchísimo para esa parte, pero yo también me gustaría ver a una selección que compita más en lo internacional, porque creo que también está en la zona de confort en CONCACAF, donde sabes que el boleto lo tiene seguro. Yo por eso, yo por eso, saludos Alonso, yo por eso creo que México tampoco se va a arriesgar a que se juegue o se una CONCACAF con CONMEBOL, porque ahí ponen en riesgo realmente su boleto a la Copa del Mundo. Creo que si compites con los de abajo, no te va a alcanzar siempre como es ahora. Y acá esta es una zona de confort muy tranquilo, donde eres el rey, donde juegas en dos países como el local, Estados Unidos con México, donde tienes 20 partidos por cada cuatro años en Estados Unidos. En fin, creo que estás muy tranquilo y no afectas en nada los intereses ni televisivos, ni de los responsos, ni de los socios comerciales. Entonces, creo que esa parte les está ganando, pero yo creo que sí vale la pena echarle un ojito al área deportiva, porque creo que urge que la selección mexicana, como vende, también gane. No sé, no sé si me estoy viendo muy idealista, pero ¿qué pasa de un balance? Sabemos que la cuestión económica la saben hacer y la saben hacer muy bien. Pero muy bien, para eso somos hachas. Ahí no se nos va un peso. Somos muy entregados a nuestra selección, estamos siempre presentes, vamos a darlo absolutamente todo por estar presentes en un partido, pero... Y estamos en el Salvador, perdón, que yo te hablo en el Salvador. Podemos hacer un balance justamente entre lo deportivo y tener jugadores que regresen esa emoción a la selección, que podamos ser competitivos. Siempre ganamos en afición, no ganamos nada en títulos, y Rubén, no estamos ni cerca de ganar. Digamos, pero que estamos en afición, así, ¿no? Afición aquí, dinero aquí, y deportivo como porno. Mira, no se ve, es así, venga, dinero, deportivo, ni siquiera se ve. ¿Y el dinero así? ¿Y el dinero así de...? ¿Y el cambio? No, pues no. Sí, yo también creo que tiene que haber ese balance que tú llamas, pero creo que también a veces sobrevaloramos a nuestra selección mexicana, por cierto, les invitamos a que nos opinen de este tema, yo sé que les gusta hablar de selección mexicana, y ustedes la hacen, ¿por qué? Creo que, es más, creo que México, o a la selección mexicana, el Estadio Azteca le ha jugado hasta el revés, porque la afición nos presiona mucho, porque quiere, o sea, a ver, te cobran una lana, y todavía vas a ver un espectáculo ahí más o menos, entonces creo que a la selección también hay que exigirle, creo que al Estadio Azteca, los últimos partidos le exigieron, y se sintieron un poquito incómodos, ya sabes que la piel es muy sensible a veces, entonces se volvieron un poquito incómodos, por eso prefieren estar en Estados Unidos más tranquilos, es más, yo te aseguro que México, si pudiera jugar eliminatorias en Estados Unidos, lo haría, primero porque son estadios más grandes, el día no está seguro, y exactamente, y porque además cobrarías mucho más dinero, o sea, pero pues no se puede, ¿no? Mira, ¿qué te parece si leemos algunos comentarios, Velo, ¿te parece? Cerca de llegar a una semifinal de Copa del Mundo, que no tener dinero, México está más cerca de llegar a una semifinal, no, pero siempre, siempre es, nos quedamos tantititos, perdón, pero, o sea, me tardé en cantarle, sí, siempre son los últimos, o sea, yo creo que México también tiene un tema, es el tema de acá arriba, si te das cuenta de los últimos mundiales, ha sido el tema de siempre, los últimos 10 minutos, con La Puente, con Mejia Barón, con Eaguirre, con Osorio, cuando no es el triunfalismo, cuando no es el mal cambio, el que dejaste la figura en la banca, el que te marcaron mal, el que no era penal, el tema arbitral, pero siempre son 10 minutos de acá arriba, no están concentrados, en tiempo y forma, ¿qué quiere la productora? ¿que nos levantemos más temprano? ¿por qué nos ponen un reloj? I am from Brazil, beijos a Brasil, que nos escriban en portugués, tanto Rubén y yo hablamos, hablamos muy bien portugués, ¿verdad? Ahí estuvimos en las confederaciones y en el mundial de Brasil, ¿no? Fue en el 2010, no, 2014, 2013 en las confederaciones y luego ya la Copa del Mundo, lo que pasa también creo es que la afición exige más, y con poco nos emocionamos, es que estamos muy entregados, entonces, nos encanta estar presente para nuestra acción, pero pues también se va a exigir que nos regresen un poquito, arriba a Costa Rica, un beso, vamos hasta Costa Rica, vamos a El Salvador, nos vemos allá, Honduras también, me estaban escribiendo. Ajá, exactamente, por ahí nos saludaban de Guatemala también. Pero Rubén, ¿por qué la selección no juega en otros estados de México? Si primero es un tema de cervecerías, ¿no? La cervecería en donde la marca apasionadora de la selección no permite que se ve en otra marca. Luego, la capacidad del estadio, y luego pues que creo que para que tú vayas, para que la selección vaya a tu estado, pues el estado tiene que invertirle una lanita, asegurarles un dinero. Entonces, la verdad es que no vas a meter, creo que eso no pasa en México, de que el gobierno mete dinero para que el fútbol esté, yo creo que eso no pasa aquí, pero bueno, pues ojalá, así es el tema, se tienen que apoquinar lana para que vaya a la selección, pues tampoco, ¿no? Pues tampoco. Oye, por ahí es Rubén el guapo. Pero tú tienes más porras, mira. El mercado de fichajes cambiará después del COVID, 100%. El mercado de fichajes cambiará, sí, por cierto, parece que el draft se canceló, ¿no, verón? El draft está cancelado. La semana del fútbol. La semana del fútbol, exacto. O sea, se acabó, entonces esa era aquí por junio, julio, está cancelada. Sí, mi querido Gil, murió la mamá de Pep Guardiola, de coronavirus, ¿verón? De coronavirus, tenía la mamá de Pep. Sí, víctima del COVID-19, así lo informaba en Manchester City por nuestra mañana, ya por mediodía allá en Europa, una tristísima noticia, a los 82 años fallece la mamá de Pep Guardiola, una más de las víctimas del COVID-19. Bueno, pues ahí está, saludos a Fátima, que ya se de la selección mexicana en las Copas del Mundo, a mí me gustó mucho. Te ha encantado la selección. ¿Sabes qué? A la gente le causa comité, pero a mí el calendario es teca gigante, ochentero, noventero, perdón. A mí sí me gustaba mucho, no sé ustedes qué playa de la selección. Bueno, la negra siempre es muy... A mí me gustó mucho una que salió un poquito de tiempo, que era como de ciclista, que era de manga tres cuartos, un verde más clarito, no sé si la recuerdas, como de algodoncito. Sí, 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 sí. Esa me gustó mucho, y la negra, ¿no? Saludos a Puebla, que me manden unas cenitas, no mejor. Ay, qué rico. Arriba las chivas. ¿Eh? Sí, arriba las chivas. Oye, me encanta porque te conectas y empieza la gente de fútbol, así de arriba tigres, arriba las chivas, no, los pumbos son los mejores. Y entonces empieza todo el fútbol mexicano alrededor. Y arriba la América, y no sé qué, los Pumas, y no sé qué, no sé, ahí al ir. Saludos desde Salt Lake City, Utah. Mira, ese es paisano tuyo, ya casi. Paisano. Bueno, pues. Do you already want to meet Brazil? Nosotros ya hemos estado ahí. Está raro que un brasileño nos escribe en inglés, ¿no? Fala portugués. Sí. Fala portugués. Y bueno, pero nos tenemos que ir el día de hoy. Mañana estás también, ¿verdad? Tempranito. No, siento que no. No, más tardecito. Creo que más tardecito. Estoy bien, o sea, peroxido, horarios, los hago confundidos, pero yo ando aquí, o sea que nos ponemos de acuerdo. O sea que si dices ahorita, buen fin de semana, así te la tomamos como buena, ¿no? No, espérate, 9.15 siempre estará, ah, está Moni, ¿ves? Mañana Moni, entonces mañana está Moni, Luis Mario, tu servidor. Ok, exactamente. Desde tempranito. 9.15, nosotros vamos a estar platicando con ustedes, ustedes en su cama, desayunando, preparando los huevitos. A mí la playera de Chivas que más me gustó fue la de Centenario, ¿te acuerdas de esa de Chivas que salió con un escurote retro? Estaba preciosa esa playera de Chivas, a mí me encantó. Ah, el de Pumas, este, yo te voy a decir una cosa, Pumas seca las mejores playeras cada año. El Puma enorme, shortcito, pequeño. La mejor, la mejor playera es la de Puma. Todos, todos los años son la que respeta sus colores, la que respeta, creo que es el logo más bonito, este pebetero simulando el Puma. Para mí, eso sí, la playera de Pumas es la mejor cada año, eso sí tengo que chiquito. Es la más bonita del mundo, por ahí decían, hace frío en la cima de Cruz Azul. ¡Aboros! Está bien. Hace mucho, hace mucho que estamos molestos, molestos, molestos a los Cruz Azulinos. A veces de los solos que están, no se aburren y se regresan, ¿no? Bueno, nos vemos mañana. Que te vaya bien. Beso, cuídate mucho. Suerte. Saludos a todos.